Lorenzo Agüero, corresponsal San Pedro. El Hospital Regional del Instituto de Previsión Social, YPSE, de esta ciudad tras años de abandono en lo que se refiere a los trabajos de ampliación y remodelación, finalmente se encuentra a punto de ser habilitado para ofrecer mejor servicio a todos los asegurados. Con una inversión de 11.500 millones de guaraníes, las mejoras permitirán tener una sala de quirófano, sala de partos, esterilización, farmacia, depósito, 10 consultorios externos, laboratorio, banco de sangre, diagnóstico por imágenes, área administrativa, fisioterapia, rehabilitación, además el área de internados para adultos y niños con 30 camas. Actualmente el nosocomio absorbe pacientes asegurados de distintos distritos del departamento de San Pedro, incluso del Chaco paraguayo.